Un verano en el lago Lilia Junta a dos Lube yaña... Lube yaña, llupe, llupe! ¿Cuándo regresa Lina del lago Lilia? Esta tarde, el sábado es el baile de graduación Después desaparecerá de mi vida ¿Qué dices? Alégrate por ella Tu hija tiene todo por delante, su vida empieza Y la mía se acaba No quería decir eso Es como una sensación extraña Ahora ya no me necesita Ya te gustaría Deja de lamentarte y alégrate por tener una hija tan buena que no te da preocupaciones Seguirá su camino Te has traído al baile Y el zumo de frutas del bosque Déjame probarlo De la verdad Quiero, lo vamos a pasar Muy bien, me puedes bañar, ¿sabes? Sí, creo que me baño Mirad, un alce ¿Qué? Ahí, de enfrente Qué grande es Mira qué cuerno Qué bonito Cómo mola Qué grande Nunca había visto Mira, mira Mira, hay más No hay más No hay más No hay más Hola, buenos días. ¿Puedo ayudarle en algo? Depende, ¿es la propietaria de la tienda? Soy yo. Hannah Anderson. Me llamo Per Nordenfell, soy de Kungsholt, que está... Junto al lago Lilia. Mi hija está allí de viaje de graduación y me ha contado por teléfono lo precioso que es. ¿En qué puedo ayudarle? Yo elaboro queso de alce en mi granja, entre otros productos. ¿De verdad? Sí. Llevo tiempo buscando un productor de queso de alce. Muchos clientes me lo piden. Pues, aquí estoy. Vengo a menudo a la ciudad para proveer algunos restaurantes con mis productos y... La última vez que vine vi su tienda y pensé en preguntarle si podría interesarle. Sí. Claro. El queso de alce es caro, pero... Es extraordinario. ¿Sabe qué? En mi próxima visita a Estocolmo le traeré una muestra para que lo pruebe. ¿Le parece bien? Claro, claro. Me encantaría. Bueno. Pues, en ese caso, hasta dentro de un mes. Estoy seguro de que le sorprenderá. Seguro. Bien. Ha sido un placer conocerla. Adiós, Hannah. Adiós. Los hombres así se esconden en el campo. ¿Qué? Qué pena con lo bien que está. Y sabe filitear. ¿Ah, sí? Pues no lo he notado. Notado. Aunque siento curiosidad por su... Que eso, lo sé. Pero si yo no supiera que estás casada, diría que le has seguido la corriente. Llevo casada como 100 años. Ni siquiera sé qué es filitear. Debe ser como montar en bici. Nunca se olvida. Lo has hecho muy bien. Qué vergüenza. Voy a recoger a Sten, que llega ahora en tren desde Malmo. Le daré una sorpresa. Te ha quedado cargo de conciencia. Y eso que con ese Per Nordenfeld ni siquiera has... Solo voy a recogerlo. Pasaremos un día genial. Ya es hora de que hagamos algo juntos. Te puedo dejar sola, ¿verdad? Sí, claro. Vete. Disfruta del día con tu marido. Lo haré. La biblioteca de Bogotá. La biblioteca de Bogotá. La biblioteca de Bogotá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces aquí? Darte una sorpresa. Al parecer lo he conseguido. Hanna, puedo explicártelo todo. No sé qué explicaciones puedes darme. No significa nada. ¿Ah, sí? ¿No significa nada? Britt encontrará eso muy interesante. Le pondré fin enseguida. Si fuera la primera vez, a lo mejor podría creerte. No sigas por ahí. Lo que pasó entonces no fue más que un... Un desliz, ya. Y esto de ahora vuelve a ser un desliz, ¿no? Estoy tan decepcionada. Me costó mucho volver a confiar en ti. E hiciste muy bien. Nos ha ido bien muchos años. Hanna, no os quiero perder. Con Britt ni siquiera pensaba que pasaría. Lina, deja que suene. Diga. Lina. Habla más despacio. ¿El autobús qué? ¿Tú estás bien? ¿Y los demás? No me quedo tranquila. Quédate ahí que voy a por ti. Su autobús ha sufrido un accidente. Dice que no le ha pasado nada, pero voy para allá. Voy contigo. No. Parecía muy contenta. Y creo que estaría bien tener las dos algo de tiempo para pensar en esas cosas. No pienso quedarme aquí. ¿Dónde estarías ahora si no hubiera ido a la estación? Bueno... Y supongo que en casa de Britt apagas el móvil, así que no te habrías enterado. Este. ¿Contestas? No. Ocupado. 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 hoy. Hola. Hola. Eh, ¿cómo te llamas? Qué buen día, ¿no? Sí, pero por desgracia me he perdido. Vaya. ¿A dónde va? ¿No le gustó esto? Sí, pero debo ir a Kunsholt. Mi hija ha sufrido un accidente. Kunsholt. No se preocupe, le explico cómo llegar. Gracias. Estoy algo nerviosa por mi hija. Su autobús escolar ha tenido un accidente. Sí, algo he oído. Pero a los alumnos no les ha pasado nada. No se preocupe, seguro que su hija está bien. Eso me ha dicho ella. Pero las madres siempre estamos muy pendientes, aunque la hija se haya graduado y yo sea mayor. Siempre serán nuestros chicos. Aunque se vayan de casa. No den señales de vida o no les veas nunca, siempre serán nuestros chicos y estaremos pendientes de ellos. Sí. Le diré el camino a Kunsholt. Es por aquí y luego a la derecha. No. 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 No gente está enfermando así, ¡para no. groupas a 느 con 思encia, ¡para effectiveness! Te daría todas la derecha. Se dediar, alla sino de construir magia, ¡para Al final has venido Si te he dicho que no había pasado nada ¿Estás bien? ¿Tienes todo en su sitio? Sí, solo ha sido el susto cuando ha pasado Ha reventado una rueda y hemos caído al lago No quiero ni imaginármelo Espero que no fuera profundo Bueno, sí, bastante Pero nos han sacado a todos antes de que se hundiera Un hombre nos ha abierto las puertas desde fuera Hola, señora Anderson No tendría por qué haber venido Por precaución ya han examinado a los chicos en el hospital Están todos bien ¿Quiere llevarse ya a Lina? Sí, nos marchamos ya ¿Vas a por tus cosas? Vale Lina ¿Sí? He pensado que podríamos quedarnos aquí unos días No conocía tu lado espontáneo ¿Y qué pasa con la tienda y con papá? ¿El qué se puede hacer cargo de la tienda? ¿Qué te parece? Las últimas vacaciones con tu madre Déjalo No van a ser las últimas solo porque me haya graduado ¿Por qué no? Esto me parece precioso ¿Llamamos a papá para que venga? Está de viaje de negocios y no puede cancelarlo Vale Entonces las dos solas ¿Viaje de chicas? Sí Ya sé por dónde empezar ¡Vamos! Sí, es genial Gracias Está delicioso Me he gastado todo el dinero en el puesto de Bercil Si viviera aquí yo también me lo gastaría ¿Sabe dónde se puede alquilar una casa por aquí? Algo romántico junto al lago Sí, por supuesto En la calle Fredericks Gatan hay un restaurante de pescado Greta Hamsung estará encantada de ayudarles Gracias Adiós Adiós Hasta luego ¿Tienes una bola de limón, por favor? Claro Es la casa más bonita que tengo Es preciosa ¿No, Lina? También tiene bicicletas Sí, es perfecta Está totalmente equipada Cocina incluida Pero la mayoría de cuéspedes no cocinan Comen en mi restaurante Encontré un cocinero fantástico Sin él no me hubiera atrevido a alquilar el local Tenía que salir de Malmo Hacer algo diferente En realidad soy banquera Pero no he echado de menos el banco ni un minuto Sencillamente se tiró a la piscina Ya no soportaba estar en la misma ciudad que mi ex y su... Nueva novia Entonces vi el anuncio en el periódico Se alquila restaurante en Kunstholt Vine rápidamente y me enamoré al instante Del lugar Y del local Enseguida me llevé muy bien con el propietario Y acabo de cumplir ya mi primer año ¿Y no se aburre al cambiar la ciudad por el campo? No hay mucho movimiento por aquí ¿Verdad? No importa dónde se está La clave es con quién se está Mira, así es Mamá, es una mecedora ¡Qué guay! ¿Guay? Hasta de poco decías que las mecedoras estaban anticuadas Sí Pero desde que me he graduado veo las cosas de otro modo Me alegra que estemos aquí ¿Sabes? Deberíamos pasar unos días de relax Además tengo que hacer algo ¿El qué? Ya te he contado que un hombre me ayudó a salir del autobús Me gustaría darle las gracias Él salvó mi diario Durante el accidente estaba escribiendo con él Se me cayó de las manos Se estaba hundiendo con el autobús Y quise saltar tras él para cogerlo ¿Estás loca? Te podría haber costado la vida Mi diario es mi vida La señora Lagerfeld me lo impidió Y entonces el hombre se sumergió y lo sacó por mí Está bien Iremos a darle las gracias Tú por el diario Y yo por haberos ayudado Por desgracia no es tan fácil Aquí nadie lo conoce Hola, Esten Sí, todo va bien Hemos decidido quedarnos unos días Sí, te la paso Papá quiere hablar contigo Hola, papá No te preocupes Que no ha pasado nada Hemos alquilado una casa maravillosa junto al lago ¿No te apetece venir? Quiero hablar con él un momento Sí Espera Hola, soy yo otra vez Lina no se cree que no puedas venir Le he dicho la importancia de ese viaje de negocios Pero... Sí, entiendo No quieres verme Vale Tómate el tiempo que necesites Y pásame a Lina y se lo explico Papá otra vez Sí Lina no se cree No te geenES No te apetece No te apetece No te pierdas No te apetece T CADARCH Terno Si No te apetece Ante No te apetece Ni ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pele, ven Aquí, mamá Justo aquí nos caímos al río Dios mío, eso Sí El autobús empezó a patinar De repente se te viene toda el agua y no sabes qué puedes hacer Creí que era el final No quiero ni imaginármelo Si te hubiera pasado algo Pero no ha sido así Ahora soy consciente del valor de la vida No podemos malgastarla De un momento a otro se puede acabar Me pregunto de dónde salió ese hombre ¿Y si tenía una barca? ¿Y tu salvador cómo era? El problema es ese, que no lo sé Todo pasó tan deprisa, tenía el diario en la mano Quise agradecérselo Y ya se había ido ¡Un alce! Mamá, ahí hay más No son unos animales preciosos Tan poderosos y majestuosos Mamá ha siempre querido tener una cría de alce Ya la querías con siete años Para tu cumpleaños te regalamos una de peluche Y te enfadaste mucho Querías una de verdad Vaya Lo sé Hola Hola Me figuraba que debía de ser su granja Hola Ah, es mi hija, Lina Hola Hola ¿Conoce a mi madre? Quizá venda queso de alce del señor Nordenfeld ¿Queso de alce? Un producto muy exclusivo Y bastante caro Debe de ser millonario Ojalá, pero Lo de los alces es solo una afición Mi negocio principal Es la fruta y la verdura ¿Quién le llama? Se lo enseñaré Vengan, por aquí Esto es precioso Les presento a Finbus Madre mía, qué malo Olvídate de la cría de alce, mamá Ahora quiero un burrito Tuve que criarlo con biberón Porque su madre murió en el parto Qué agradable coincidencia Que haya venido aquí No esperaba volver a verla tan pronto Ha sido por el accidente de autobús Seguro que se ha enterado Estaba preocupada por mi hija Y vine ¿Un café? ¿Lina, café? Sí, gracias No Tendrá cosas que hacer No podemos presentarnos así No lo que pueden Un granjero solitario como yo Siempre se alegra de las visitas De una vuelta o siéntese Ahora vuelvo Hola, Henrique Hola, Per ¿Hay café? Sí, acabo de hacer Es que tengo una visita Una clienta y su hija ¿Podemos tomar pastel? No lo toques, es para Greta Le he prometido llevárselo luego ¿Qué clienta es? No la conozco No Tiene una quesería en Estocolmo Y su hija iba en el autobús Que cayó al lago Va, no seas mala Cuatro trozos ¿Y Greta qué? Cuenta con el pastel Bueno Si es para el negocio Hay de ti si no te compra queso Sí Corta De pequeña siempre soñaba con una vida así Cuando fuera mayor En una granja con muchos animales y flores Un montón de hijos Y luego te enamoraste de papá Y adiós al sueño No le habrían arrastrado aquí ni diez caballos Papá es un hombre de ciudad ¿Te arrepientes de haberte casado con un visitador médico en vez de con un granjero? Qué va Los sueños son una cosa y la vida otra Pero las cosas fueron bien ¿Fueron? Bueno, ya estoy aquí Café Y pastel de frutas recién hecho Qué buena pinta tiene No, 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 no Cuando nademos me hundiré como un plomo, mamá Si van a nadar, conozco un sitio Me alegro de que esté aquí Yo también No pensaba que hoy fuera a pasármelo tan bien ¿Pastel? Gracias Él tenía razón Es ideal para bañarse Y el agua está caliente Bueno, tanto como caliente Es muy simpático Y muy tranquilo ¿Crees que vivirá solo? ¿Cómo voy a saber? Es guapo, amable, sabe hacer café Y si el pastel también lo ha hecho él, yo me casaría con él Vaya idea Siempre he deseado tener un yerno mayor que yo Bueno, tiene los ojos de Brad Pitt ¿Ah, sí? No me había dado cuenta No sabía que te gustaba Brad Pitt ¡Vamos! Hola Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, genial Hemos pasado un gran día Aunque ahora me muero de hambre Ah, los martes mi cocinero prepara sopa de pescado ¿Os apetece? Suena delicioso ¿Pero hay alguna mesa libre? Ahí hay una Sentaos, vuelvo enseguida Lo compartiremos ¿Quieres un poquito? Muy bueno Hola ¿Cómo sabía que los martes vengo a comer al restaurante de Greta? No lo sabía Es pura casualidad Feliz casualidad Ya son dos felices casualidades hoy Claro que debí imaginarme que por la noche cenarían algo Podríamos haber quedado aquí ¡Per! Qué bien que has venido Hola ¿Qué tal? Ah, antes de que lo olvide Enrique te manda saludos Frambuesas, ribarbo, fresas, el resto, ya no lo sé Tengo que hablar con él un momento Escucha, se trata del fogón Mi cocinero se niega a seguir cocinando en él En ese caso, compra uno nuevo Pero el que quiere Timo es carísimo Había pensado en que me acompañaras a Estocolmo a mirar otros modelos Yo no entiendo de fogones Id los dos juntos y buscad uno nuevo Y si no es tan caro como un deportivo, me encargo de la factura Eres un tesoro Dejando a un lado lo de... Mamá ¿Tendrán ensalada o algo así? De acuerdo Bueno, tengo hambre Bien, siéntate en tu sitio Ahora te sirvo las horas Gracias Disculpame, pero tenía que hablar con mi arrendataria sobre el negocio ¿Esto también es suyo? Pertenece a la familia de mi madre Sí, ella no quería que vendiéramos el local De manera que estos últimos años lo hemos alquilado Greta Hanson es la actual arrendataria Ha dado un soplo de aire fresco a este local Y se ha hecho con todo el vecindario enseguida ¿Le importa que me siente con ustedes? Disculpe, debí haberle ofrecido el sitio yo, por favor Gracias Dile que no suelo ser tan maleducada Sí, mi madre no suele ser tan maleducada Al contrario, no conozco a nadie más considerado que ella Soy yo o lo que acabas de decir no parecía un cumplido O sea, ¿qué hay de malo en ser atenta y considerada? Nada, mamá, nada Pero en la vida ser considerado es a veces un lastre Sí, la vida no es fácil ¿Verdad, Pele? Sí Mamá, ¿qué pasa? No puedes dormir No Es una noche preciosa Perfecta para reflexionar sobre la vida Son palabras mayores Tan solo pensaba en que hay que volver a pintar la casa Y de qué color querrías tener tu cuarto Y he caído en que pronto te irás de casa Y te dará igual el color ¿Qué dices, mamá? Hablas como si ya no fuera a volver a casa Solo porque empiezo la universidad Sí, quizá Últimamente estoy algo melancólica Para ti empieza una nueva vida Para mí acaba una vieja Es lo que toca Las dos cerramos una etapa de la vida Pero no es el final Solo Es que la vida cambia Pero sigue su curso para ti y para mí Es cierto Es que todo ha pasado tan deprisa Tengo la sensación de Acabar de llevarte a tu primer día de colegio Y ya te has graduado No me entiendas mal Tiene que ser así No querría otra cosa, pero ¿Pero? Pero nada Será la luna llena Que me hace decir tonterías En realidad está bien Todos empezamos algo nuevo Tú y papá Podéis volver a ser una pareja joven Y hacer todo lo que hubieses hecho De no ser por mí Suena bien Tener otra oportunidad Bueno Me voy a dar un paseo ¿Te acompaño? Vuelvo enseguida Que duermas bien Sueña con tu emocionante nueva vida Y tú con tu viejo sueño ¿Qué sueño? El de la granja Con muchos animales Y muchas flores Buenas noches Buenas noches Este es el buzón de voz de Sten Anderson En este momento no puedo hablar Si quieres deje un mensaje Y le devolveré la llamada Hola Sten Soy yo He pensado que quizá Podríamos hablar sobre todo esto Aún no sé si servirá de algo Pero antes de echarlo Todo a perder En fin He pensado Que si quieres Podemos hablarlo ¿Vale? ¿Vale? Findus ¿Qué haces aquí? Findus ¿Estás aquí? Te he buscado por todas partes ¿Y usted? ¿Dando un paseo nocturno? Sí No me canso de oler el aroma de este lugar Imagino que de noche se intensifica aún más Siempre quise vivir en el campo Aquí siempre va todo bien Me imaginaba que aquí Si alguien se estresaba Se ponía a cuidar de sus vacas y caballos Olvidaba sus preocupaciones Y todo se solucionaba Así de sencilla me imaginaba la vida entonces No creo que la vida aquí sea tan fácil Pero a veces Los días solitarios y las noches tranquilas La perspectiva de Los problemas cambia Buenos días ¿Has dormido bien? Buenos días, Fer ¿Cómo va? ¿Y la cena en el bar de Greta? Como siempre Deliciosa Ella quería saber Si podría comprarle otro fogón ¿Crees que quería hablar contigo solo por eso? Ay, Fer ¿A qué viene ese Ay, Fer? No creerás que Greta necesita tu ayuda Por lo del fogón nuevo No, es justo lo que le he dicho Ya, ¿y bien? Como que ya y bien Enrique ¿Qué quieres decirme? Hablas en clave Hombres ¿Por qué es todo tan difícil con vosotros? Conmigo no creo que lo sea Ni tú tampoco, ¿no? Pero no se trata de mí ¿Sabes qué? Es importante que no dejes que tu arrendataria se compre sola el fogón Yo no entiendo de fogones Y de mujeres tampoco Es hora de que eso cambie Así que ponte una camisa limpia Métete en el coche Y vete a Estocolmo con Greta Compra un fogón nuevo Y luego la invitas a comer O al cine O a la ópera No puedo Tengo la cosecha de manzanas Greta es una mujer muy atractiva No necesita ir años tras un hombre Aprovecha la oportunidad O nunca habrá nada Si tanto te gusta Greta Llévala tú a Estocolmo Y buscaré un fogón nuevo Podemos estar buscando una aguja en un pazar Tu salvador puede estar en cualquier sitio O en ninguna Mamá, has dicho que lo apagarías Tranquilo, Pele Lo va con nosotros No yo Además, podría ser algo de la tienda Sí, claro Igual se ha incendiado ¿Diga? Hola, Hannah Soy yo El de los alces Qué alegría que llames Justo pensaba en ti Bueno, no en ti Sino en tu queso Me gustaría incluirlo en nuestro surtido Pero antes tendría que Probarlo Es justo lo que te iba a proponer ahora ¿Te vienes hoy a mi casa? Claro ¿Después de comer o más tarde? Cuando quieras Vale Hasta luego Me alegro Yo también Hasta luego ¿Seguimos? Sí Pele Pele, ven aquí Pele, vuelve ¿Cómo te llamas? Lo conozco Lina No puede ser Sí Aquí está ¿Nos conocemos? Sí Usted salvó mi diario del autobús ¿No se acuerda? No, la verdad es que ahora no No he dejado de buscarle Quería darle las gracias Mamá es este hombre El hombre que me rescató Me alegra volver a verle Hola Hola ¿Os conocéis? ¿Vive aquí? No, yo Solo estaré un par de días por la zona Estoy de vacaciones Por así decirlo Oiga Me gustaría agradecerle su ayuda De algún modo Es muy amable Pero no es necesario Sí, sí que lo es ¿Podemos invitarle a comer? Buena idea Tranquilo No cocinaré yo Como les decía Me marcho ya Mis vacaciones han acabado Sí Cuídense Adiós Tiene una hija encantadora Cuide bien de ella Lo haré Adiós Qué raro Parecía como triste Sí, sí Ya lo sé Pele He vuelto a meter la pata No me mires así Yo soy así Hola, Esten Yo también quiero hablar con papá No, no No he olvidado lo que te dije en el buzón de voz Bien Entonces hablemos Me tomo un par de días libres y voy No es buena idea Aún necesito tiempo Pero si tú misma has dicho que... Hablaremos a mi vuelta Pero... Esten, esto no es fácil para mí Eres tú quien lo hace más difícil Esten 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 Se va a cortar ¿Gana? Creo Hola, Per Hola, Greta Necesito más queso Los clientes me lo quitan de las manos Estupendo Solo tenías que llamar y te lo habría acercado Bueno Es que me gusta salir un poco Además, esperaba que me invitaras a un café ¿Un café? Sí, claro Si tienes algo de tiempo, acabo esto ahora y nos lo tomamos Hace mucho que no vamos al cine ¿Y si vamos esta noche? Esta noche me viene mal No tengo tiempo Oh, vamos Últimamente tienes muy poco tiempo para mí No tendrás a otra ¿Qué dices, Per? Claro que no Es muy tímido Ya le conoces Si no tiene por qué Con lo guapo que es Me marcho y así podéis hablar tranquilamente No hace falta Voy a preparar café ¿Quieres uno? Claro Yo no No tengo tiempo para cotillear con el café Tengo cosas que hacer Ana Hola Qué bien que hayas venido He venido solo por tu queso Sí, no pensaba en otra cosa Bueno, sígueme Prueba este ¿Está bueno? Sí Es más sabroso que el otro Me alegra que te guste mi queso Me alegra que te guste mi queso Y también Que estés bien Y que te guste estar aquí Sí, me gusta estar en Kunstholt Me parece que aquí estás más tranquila Que en Estocolmo ¿Qué imagen te vi allí? Fuiste amable de eso, no hay duda Aún así me dio la impresión De que te ocurría algo Igual son imaginaciones mía Igual son imaginaciones mías Porque me gustaría que aquí Este es mejor Sí En Estocolmo estaba estresada Pero todo empeoró tras nuestro encuentro No es por la tienda, ¿verdad? Es todo tan complicado Y doloroso Conozco esa sensación A veces parece que estás en una pesadilla Y solo quieres despertar Vaya, no he sacado pan Enrique me cortará la cabeza Su pan hecho al horno de leña Está buenísimo Ahora vuelvo Hola ¿Espera alguien? Sí Espero a Per ¿Es la clienta de Estocolmo? Per me ha hablado mucho de usted Hannah Anderson Henrique Nordenfeld Per y yo llevamos la grana Él se ocupa del cultivo Y yo del procesamiento Con las alces es diferente Son su orgullo Y nadie puede cuidarlos menos Ya sabe cómo son los hombres Ya Despídame de su marido El queso es excelente Dígale que me mande su oferta a Estocolmo Adiós ¿Dónde está? Una idea Cuando he llegado estaba yéndose Es muy amable Pero lo siento mucho Una planta de ciudad No arraiga en el campo Toma, llévatelo ¡Tudo! Tentando de su marido ¡Fuera! Tentando de su marido ¡Fuera! Tentando de su marido ¡Fuera! No arraiga en el campo ¡Fuera! Tentando de su marido EFUER ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Nunca se ponga bajo un árbol durante una tormenta! Solo me iba a quedar unos minutos hasta que pasara lo peor. Acompáñame. Conozco un sitio donde puede quedarse hasta que pare la tormenta. ¡Venga! Tómeselo. Entrará en calor. Gracias. ¡Te de jengibre! ¡Qué bueno! Se lo preparo a mi hija siempre que está resfriada. Se lo hacía. Ahora ya es mayor. Puede estar orgullosa de su hija. Lo estoy. ¿Tiene hijos? ¿Yo? Sí. Es decir, no. Ya no tengo contacto. Lo siento. No se puede herir a los hijos. Porque cuando se van y se les pierde, nadie puede llegar a imaginar lo mucho que duele. Suena como si hubiera muerto. La lluvia ha parado un poco. No quiero molestarle más. Me voy. No, quédese tranquila. Quizá esté algo desentrenado como anfitrión, pero me alegro de tener visita. ¿Lleva mucho aquí? He alquilado la cabaña unos días. Estoy, por así decirlo, de paso. ¿Y a dónde va? Ni idea. A dónde me lleve el viento. Fui marino durante unos años. Era timonel en un barco. En el lago Malaren. Pero ahora no sé a dónde me llevará. Estoy, como dicen, abierto a todo. Mi hija me ha dicho que empieza una nueva etapa en nuestras vidas. Puede que le pase lo mismo. Acaba una vieja etapa y le espera algo nuevo. Su hija es una chica inteligente. Tiene toda la vida por delante. Y usted también. Creo que aún le esperan muchas emociones. Llevo años. Viviendo la vida sin salirme de las vías. Y solo me preocupa mantenerla así. Sin salirme de las vías. ¿No parece feliz así? Feliz, puede que no, pero... Hay que agradecer no haber sufrido grandes desastres, ¿no? Hay que dar gracias si se piensa en cómo les va a otros. Ajá. ¿En eso consiste todo? ¿En evitar desastres y así toda la vida? En fin. Parece que no tiene mucho coraje. Gracias. Hanna, ¿estás aquí? Estaba preocupado por ti. ¿Y eso? Ya soy mayorcita. Sé que no debo quedarme bajo un árbol si hay tormenta. ¿Pero por qué te marchaste? Me encontré con tu mujer. ¿No es motivo suficiente? ¿Mi mujer? Sí, en el patio. Henrique. Henrique Nordenfeld. ¿Es tu hermana o qué? No, es mi prima. Prima segunda. Vive conmigo. Hace las tareas del hogar. Cocina, lava, cuida las fresas. Entonces no es tú. Estuve casado, pero hace mucho tiempo aquello no salió bien. Pensaba... Ya pensaba que... Antes de que te fueras, quería preguntarte si te apetecía comer conmigo mañana. Claro que sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Estoy bien? Hasta te has puesto tu loción facial. Sí, huele bien. Orina de alce, diría yo. Muchas gracias, pero no dejaré que estropees la cita. No quiero estropearte nada. Solo quiero que no cometas otro error. Esa mujer vive en Estocolmo. Además, aún está casada. Solo eso ya trae problemas. Y yo solo quiero comer con ella. ¿Por ahora? Puede que te engañes a ti mismo, pero a mí no. Solo veo algo que... Sí, algo que... Solo espero que no te equivoques. Aquí hay una mujer que encajaría mejor contigo. Bien, ¿qué tal? No te había visto ese vestido. Ah, sí. Ayer me lo compré. Estás muy guapa. Deslumbrante. Qué va, voy arreglada, como siempre. Como con Per Nordenfell. Es una comida de negocios. Quiere venderme queso y hay que concretar las condiciones. Cantidades, precios... Ya sé que estás agobiada con papá. Hasta luego, cariño. Hola, papá. Enrique, hola. Hola, Greta. ¿No iba a traerme Per el queso? Se ha marchado. Debe de haber quedado con un cliente. Ya. No hay nada que hacer. Greta, ¿estás a gusto en el lago Lilia? Quiero decir, tienes pensado quedarte aquí, ¿no? Sí, ¿por qué lo preguntas? Por nada. He hablado con Per sobre ti. Está contenta de que hayas venido. Confía en ti. Y a él le gustas mucho. Y a mí él también, ya lo sabes. Ven. Me alegro de verte. Ya temía que no vinieras. Entonces te habría llamado. Estás espectacular. Qué vestido más bonito. Gracias. Tú también estás muy guapo. Bueno, ahora que nos hemos intercambiado cumplidos, podemos seguir. ¿No vamos al restaurante de Greta? Es nuestra primera cita. ¿Me dejas que te lleve a un sitio especial? Ven. ¡Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este local es como un secreto, a decir verdad toda la isla. Allí detrás, en ese bosque, está lleno de arándanos. Y después de comer, normalmente te das un paseo y te tomas un café en alguna calita. Suena fantástico. Lo es. Vengo siempre que tengo tiempo. Hoy hay que celebrarlo. ¿Te gusta lo que haces? Me refiero a lo de la granja y los alces. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, a mí lo que hago... Me gusta. No es precisamente con lo que soñaba de pequeño. Yo estudié diseño y quería diseñar coches. Los mejores coches del mundo. En fin, lo que hago ahora es el mejor queso de alce. ¿Y cómo acabaste así? No te levantas y dices de repente, tendré una granja. La granja era de mi padre. Y, bueno, un día se me presentó la oportunidad de dirigirla. Tal como surgieron las cosas, me ha ido bien. Además, si no estuviera haciendo queso de alce, no te habría conocido. Dios mío, qué bonito. Esto es el paraíso. Es increíble. Ya te he dicho que aquí el café se toma en una cama. Si esto sigue así, no voy a querer irme. Buena idea. Hola, amigo. Toma, para mí Muy bien Sí Muy bien Un día maravilloso Sí, lo mismo digo, para repetir, ¿verdad? Sí Pero antes debo aclarar las cosas ¿Con tu marido? También, primero conmigo misma Me peleé con mi marido en Estocolmo Y no era la primera vez Llevo mucho tiempo temiendo que se acabe ¿Y tienes miedo a dejarle? Hasta hoy creía que no debía separarme por Lina Ahora ya es mayor Esperaba tener otra oportunidad ahora que Lina se va Que pudiéramos empezar de cero Lo entiendes, son muchos años juntos No puedo echarlo todo por la borda Ya, ¿y yo puedo hacer algo? No Gracias Debo hacerlo sola Vamos, te acerco Creo que iré a mí Eh, Lina Papá ¡Qué bonito es esto! Tendría que haber venido antes ¡Cómo me alegro de que hayas venido! ¡Cómo me alegro de que hayas venido! ¿Sabes? En realidad me da igual dónde estudiar. He pensado que quizá en Göteborg, aunque también me gustaría pasar un año en el extranjero. Ajá. ¿Y dónde? Porque me parece que Göteborg ya está bastante lejos. ¿Qué dices, papá? ¿Göteborg está solo a...? ¡Ah, mamá! Llegas en el momento justo. ¿Has visto? Papá ha venido. Y vamos a comer ahora. Hola, Hanna. Hola. Sí, al final le he pasado mis reuniones a un compañero. Me parecía buena idea visitaros. Sí. Venga, a comer, que si no la pasta se enfría. Sí, a comer. Hanna. Empecemos otra vez desde cero. A todas las unidades nos dirigimos a la granja de Nordenfeld. Sus antes han desaparecido. Creí que me habías entendido. No he podido aguantar. No podía quedarme en Estocolmo esperando a que volvieras para decirme que se ha acabado. Hanna, sé que he cometido un error. Y me arrepiento muchísimo. Ahora no quiero hablar de eso. Hay que hablarlo. Dime que lo hablaremos. Hola. No quiero molestar. Claro que no. Siéntate, por favor. Es mi marido, Esten. Greta, nuestra arrendadora. Encantada de conocerle. Hola, Greta. Qué bien que haya podido venir. Sí, al final he conseguido venir. Sí. ¿Y qué vais a hacer estos días? Ni idea. ¿Qué me proponéis? Lo más demandado son las piraguas. Tengo algunas en alquiler. Si queréis podéis coger una. Aunque ahora solo me quedan piraguas de dos. La grande está alquilada. Qué pena. Pues es perfecto. Pasaréis un día romántico los dos solos. Pero entonces, ¿te aburrirás un montón? Puedo divertirme un día sin vosotros. ¿De acuerdo? Entonces venid al puerto mañana a las nueve y os dejo la piragua. Estoy segura de que os encantará. ¿Entonces descartas que haya sido un robo? Creo que sí. Para robarlos hacen falta al menos dos transportistas y un veterinario que los duerma. Justo ahora que empezaba a prosperar lo del queso. ¿A qué distancia estarán? ¿Cuánto pueden haberse alejado? No tengo ni idea. Esta mañana estaban aquí. Son unas horas y no son lentos. Hay que emprender una búsqueda. Bien. Reuniré un grupo. Suena poco alentador. Lo siento. De hecho, no tengo mucha esperanza de encontrarlos. ¡Qué faena! ¡Hola! Tengo que hablar contigo. ¿Pero qué ha pasado? Los alces se han ido. Alguien se dejó la valla abierta. ¿Cómo ha podido ocurrir? Pues nadie lo sabe. Esto es un desastre. ¿Puedo hacer algo por ti? No, muy amable. ¿De qué querías hablar? Mi marido ha venido. Pero ahora te preocuparán otras cosas. Daré con él una vuelta en Piragua para hablar. No lo había planeado así. Quería aclararme primero y luego verle en Estocolmo. Pero dice que tiene derecho a hablar conmigo. Ya. Yo en su lugar también diría eso. Pero tú... ¿Sabes qué quieres? Es como si todos estos años hubiese estado esperando... a conocer a alguien como tú. Tomad. Bueno, que os divirtáis mucho. Y no os perdáis. A ver si veis los alces de Per. ¿Los alces de Per? Es un granjero que hemos conocido que quiere venderme queso de alce. Al parecer se han escapado. Que os divirtáis mucho. Si os perdéis, llamadme. La policía medioambiental os encontrará donde estéis. Pues muy bien. Nos vamos. Seguro que se divertirán mucho juntos. Eso espero. Una vuelta en la calma de la naturaleza hace maravillas en una pareja con problemas. Pues esa calma... la van a tener. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No. ¡Marlina! ¡Hola! ¿Está tu madre en casa? No ha salido con mi padre. ¿Podrías darle esta chaqueta y un saludo de mi parte? Sí, claro. Su chaqueta favorita. ¿Por qué la tenía usted? Pues la encontré en el bosque. ¿Le apetece tomar un café conmigo? Me gustaría saber más sobre usted. Eres muy amable, pero no tengo mucho que contar. Mi vida no ha sido muy emocionante, ¿sabes? Además, algo de viaje ya. He de arreglar la casa y hacer las maletas. Qué pena que no tenga tiempo. Cuídese mucho. Te deseo lo mejor, Lina. Y a tu madre también. Ah, oiga, si se encuentra con los alces de Per, ¿podría avisarnos? ¿Los alces de Per? Sí, los de la granja de Per, Nordenfell. ¿No se ha enterado? Alguien se ha dejado la valla abierta y se han escapado. He pensado que como va a regresar al bosque, a lo mejor se los encontraba. Gracias. Me he dejado la valla abierta. Quiero regresar ya. ¿Qué? Si el pescado se hace en un momento. ¿Sabes qué es lo peor? Que me he olvidado de mis sueños. No me he dado cuenta. Estaba tan empeñada en mantener nuestro día a día alejado de los problemas. Pero ahora que Lina se va. Es el curso de la vida. Venga, intentémoslo de nuevo. Si me quedara contigo, solo lo haría por miedo a estar sola. Nuestro matrimonio también me ha aportado seguridad. En eso consiste. Pero el matrimonio no consiste en ser infeliz. Ahora quiero seguir mi camino. Mira allí, ¿lo ves? ¿Qué? Hay un alce. ¿Y qué? En Suecia hay un montón de alces. Quizás sea uno de Per. Qué tontería. ¿Por qué tendría que ser justo uno de sus alces? ¿O es que se trata de Per? Qué va. Sus animales se han escapado y tengo que avisarle. Se trata de eso. El criador de alces. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jan. Es estupendo. ¿Cómo habéis encontrado los alces tan rotos? Hemos recibido una llamada. Los han visto en frente de la isla de Esmalo. ¿Otra vez usted? ¿Qué hace aquí? Yo solo quería comprobar una cosa. ¿Sabe leer las huellas? ¿Siendo marinero? Aprendí antes de serlo, cuando era niño. Qué raro, me parece que no le creo. Me oculta algo. Nada de nada, se equivoca. Es justo lo que parece. Sí. Ahí están. Conozco al dueño, tenemos que llamarle. No se preocupe, ya lo han avisado. ¿Y usted cómo lo sabe? Oye, eso, puede que sea él. Hannah, me hace un favor. Yo no he estado aquí, ¿vale? Tiene que ser por ahí. ¿Ves la piragua esa? Acércate allí. Hola. Hannah, ¿qué haces aquí? He visto los alces desde la orilla de enfrente y ha remado hasta aquí. ¿Dónde están? Ahí detrás, en el claro. ¿Ha visto a alguien más por aquí? No, a nadie. Qué raro, ha recibido una llamada anónima. A lo mejor ha sido algún excursionista. Bien. ¿Qué tal con tu marido? No lo sé. Ocúpate de tus alces. Es más importante. Ocúpate de tus alces. A ver. A ver. No me lo puedo creer Son mis alces Dime a qué ha venido eso ¿Por qué te has esfumado? No me he esfumado Hannah Ya tengo algo claro Dime la verdad ¿Qué le has dicho a Britt? ¿Que se ha terminado definitivamente o que necesitas tiempo para aclarar las cosas? Te gustaría tenerlo todo, ¿no? Una familia feliz, una buena esposa, un amante excitante No es cierto Sí, es justo así Hannah, pero nos queremos Esto ya no tiene sentido Jan, los prismáticos ¡No, los prismáticos! ¡No, los prismáticos! Hola, Carl. ¿Se marcha? ¿Conoce a Per? Él es el hijo que perdió. Eso no es de su incumbencia. Sí. Sí, porque yo quiero a su hijo. Me alegro por usted. Y también por Per. ¿No se lo dice en persona? No creo que él lo valore. ¿Cuánto hace que no se ven? Once años, cuatro meses, dos semanas y un día. ¿Tanto tiempo hace que se distanciaron? No nos distanciamos. Yo lo estropeé todo. En la granja vivíamos los tres. María, Per y yo. En aquella época, Per estaba siempre de viaje. Venía a los fines de semana. María y yo pasamos mucho tiempo a solas. Y entonces ocurrió. Nos enamoramos y no supimos cómo llevar la situación. No podíamos hacer nada para evitarlo. Un día Per se enteró. Tuvimos una fuerte discusión. María y yo... Nos fuimos. Sí. Le destrocé la vida a mi hijo. ¿Y qué hay de María? No pudimos vivir juntos. Quizá nos sentíamos demasiado culpables. Un día desapareció y no he vuelto a verla. ¿Y ha venido ahora para reconciliarse con su hijo? He venido para ver cómo le iba a mi hijo, para verle a él. Pero me he dejado la valla abierta y otra vez le he causado un desastre. No. Van a recuperar todos los alces gracias a su ayuda. Tiene que hablar con él. Espere aquí. Lina. ¿Qué pasa? ¿Ya os vais? Papá debe volver a Estocolmo. Ah. ¿Y os vais todos? Sí. Pues claro. El sábado tengo el baile de graduación. Ah, sí. Claro. ¿Puedes darle un recado a tu madre? Salúdala de mi parte. Hola, Genrique. Necesito hablar con Per. ¿De qué se trata? Es muy importante. ¿Dónde está? Perdona si soy directa, pero... Debería dejar en paz a Per. Ya ha sufrido mucho en la vida. No necesita una mujer que le cree más problemas. Es que no lo entiende. Greta no vive aquí por el restaurante. ¿Greta? ¿Qué quiere decir? ¿Son pareja? Quiero decir que los dos son el uno para el otro. Con Greta tiene la oportunidad de ser feliz. Hola, Hannah. ¿Sabes dónde ha dejado Per mi pañuelo? Dígale. Que debe ir a la cabaña que hay en la orilla de enfrente. No tiene nada que ver conmigo. Es importante para él. Denle el recado, por favor. ¿Y qué va a hacer ahora? Me voy a casa, a Estocolmo. Seguro que se alegrará. Hola a las dos. Buenas noticias. Hemos conseguido reunir a todos los alces. ¿No ha venido Hannah Anderson? No. ¿Le has mentido por mí? ¡Per! ¿Has visto la cabaña que hay enfrente? Sí, claro. ¿Por qué? Hannah ha dicho que deberías ir allí. ¿Y eso? No lo sé. No lo sé. ¡Gracias! ¡Carl! No me he hecho con él, pero le he dejado un recado Seguro que viene Y lo mío con ver se ha terminado Hanna, no puede salir corriendo así como así Ya no tiene sentido Le he perdido Luche por él Hanna, luche por él Vaya Qué interesante Mi padre otra vez con mi amada en sus brazos Per, yo Tu padre Mi padre que se vaya el diablo Per, pero ¿por qué? No se marche Solo es un malentendido Todo es inútil Nunca me perdonará No creerás en serio que tengo algo con tu padre, ¿no? Ya viví esto hace doce años Al volverte a una reunión ¿Me ves abrazando a un hombre y enseguida piensas que estamos viados? ¿Y qué hay de tu marido? Eso se ha acabado ¿Ah, sí? A mí no me lo parecía ¿Qué quieres decir? Olvídalo ¿Y lo tuyo con Greta? No me dices nada al respecto Hola ¿Y lo tuyo con este marido? Que no me dices nada al respecto Tiene que hablar con Mer Si no, no confiará nunca más en nadie Me odia No, igual que usted, quiere que todo se arregle ¿Y usted qué? Yo le quiero, pero ya se ha decidido por otra ¿Y qué hará? Me vuelvo a Estocolmo Debo encontrar mi propio camino Que vaya bien Igualmente ¿Qué quieres? Tranquilo, me marcho otra vez Yo solo quería hablar contigo antes de irme ¿Hay algo nuevo que quieras contarme? Algo nuevo, no No sé Quería disculparme No tenía ningún derecho a destrozarte la vida A hacerte daño Pero mis sentimientos por María eran tan fuertes Que no pude evitarlos Pero ahora sé que debería haberme marchado enseguida Y no destrozar a mi hijo Destrozar tu vida He oído que se marchó Sí Bueno, puede que Me hubiera sido infiel igualmente Aún sin ti Ya no se puede saber Yo os arrebaté la oportunidad de comprobarlo Cuídate, Per Hijo No sabes cuánto lo siento Ah, sí, por cierto Esa mujer, Hannah Me ha dicho que te quiere Así que si tú también la quieres ¿Hola? Per, ¿quién es? Pero Si es tu padre ¿A dónde va? No lo sé ¡Carl! ¡Carl, espera! ¿Cómo sois los hombres? Ahora que por fin regresas ¿Ya te quieres ir? ¿Sabes quién soy, no? ¿Cómo olvidarte, Henrique? Nunca he probado una mermelada mejor que la tuya Entra Tengo de muchos tipos Prébalos todos Quizá en otra ocasión Me tengo que ir Espera Espera Es que Tenía pensado ampliar La granja Y me vendría bien que me echaran una mano Todo va a ir muy bien Todo va a ir muy bien Esto es un buen comienzo ¡Ele! 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 ¿Qué? ¿Todo bien? Sí. Casi todo bien. ¿Sí, diga? Lina, ¿es usted? ¿Qué? Soy Henrique Nortenfeld. Su madre ha estado alguna vez en nuestra granja, ¿lo recuerda? Sí, claro. ¿De qué se trata? He cometido un grave error. Por favor, dígale a su madre que regrese a Kunstholt. Las cosas no son como cree. ¿Por qué lo dice? ¿Con Greta? ¿No? Claro, veré qué puedo hacer. Adiós. Tienes que irte, papá. Te está esperando abajo. Que te diviertas muchísimo en España, ¿vale? Y avísame cuando lleguéis al hotel. Ojalá pudiera ayudarte con las cajas. Puedo yo sola. Y lo demás se arreglará de un modo u otro. Eso dijo papá cuando se fue a vivir con Britt. Ojalá hubiese evitado que la familia se rompiera. No te preocupes por mí. Ya me iré adaptando. Te veré a ti, veré a papá. Pronto me parecerá normal todo. Quizá tengas razón. Ahora encárgate de hacer tu sueño realidad. Sabes, los sueños... A veces no pasa nada si no los cumples. Aún así deberías volver a Kunstholt. Creo que allí te espera alguien. ¿Para qué? Ir allí no tiene ningún sentido. Las cosas no son como crees. Mamá, ya diste el primer paso... ...y ahora te toca dar el segundo. Lo has hecho muy bien. Yo no podría haberlo hecho mejor. Tuve un buen maestro. Vamos. Nosotros dos ya hemos resuelto lo nuestro, pero... ¿Cómo va a acabar el otro asunto? ¿De qué hablas? De verdad me lo preguntas. ¿Te refieres a Hannah? Yo... No puedo hacer nada. Hannah está casada. Tiene marido. ¿Pero la quieres, hijo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más tienes que pensar? Tienes razón. Me voy a Estocolmo. Otra feliz coincidencia. Iba a irme a Estocolmo para verte. ¿Para decirme qué? Pues para preguntarte si crees que deberíamos abrir aquí una tienda de fruta, verdura y quesos. Qué curioso. He tenido la misma idea. ¿Crees que podría llevarla yo? Para ti he pensado en muchas cosas. Ahora todo irá bien. Eso parece. No. No. Lo. No. Gracias por ver el video.